No habrá estado bien contento Se está persegando nuestros primeros 20 años de carrera Con nuestra gente de Monterrey, Nuevo León Gracias al cariño de ustedes Seguimos de pie Gracias a ustedes La primera fecha agotada de esta temporada 2017 Muchas gracias Gracias por estar aquí Gracias por hacer suyas todas y cada una de estas mis canciones Esta es una de ellas Tus palabras, tus manos Y la forma en que me miras cuando me amas Me atrapas, me irás Y pierdo la batalla Porque soy como no soy Con las llaves Abrazar, de besarte y de decirte lo que siento Y lo intento y me arrepiento Y luego vuelvo Decidí y no me atrevo Porque soy como no soy Y me siento un estúpido Porque no puedo decirte que te amo A pesar de que te veo casi a diario No me atrevo a decirte Y me atrevo a decirte lo que no soy Que te veo casi a diario Y me atrevo a decirte lo que no soy Que te amo más que a nadie Y me atrevo a decirte lo que no soy Que amarte fue inevitable Mándame una señal Si sientes como yo Se camina este invierno Por favor Y nos echamos un grito de sus besos en la piel Y me atrevo a decirte lo que no soy Y me atrevo a decirte lo que no soy Y me atrevo casi a diario No me atrevo a decirte lo que no soy Que me gustas y acepte lo que no soy Que me gustas y acepte lo que no soy Que me gustas y acepte lo que no soy Que te amo más que a nadie Que me gustas y acepte lo que no soy Esperando este momento Te acercaron y confesaron Que amarte fue inevitable Mándame una señal Si sientes como yo Sácame desde el invierno Por favor Gracias por ver el video